Sistema Quintana Roense de Comunicación Social Quintana Roense como tú El 30 de julio se celebra el aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Defendió la independencia hasta el último día de su vida. Instó a los parroquianos a rebelarse contra el virreinato de la Nueva España, acto que se conoce como el Grito de Dolores, con el que se inició la lucha por la independencia de México. Fue fusilado en la ciudad de Chihuahua el 30 de julio de 1811 y su cabeza permaneció 10 años en una jaula a la vista de todos en la esplanada de la Alhóndiga de Granaditas. 30 de julio, aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla.